Ahora con la casa de los famosos, ayer fueron los posicionamientos que cada vez son más violentos, me contabas tú que en el caso de Alfredo y de la española, esta Cristina, casi casi, o sea, se acercan demasiado, que dices, en algún momento se van a dar un moquete. Sí, sí, no, ya rompieron como esa distancia que les ponen, porque hay como unos circulitos para que ellos se paren en ese sitio y como para mantenernos, porque ya ves que esos enfrentamientos pues entran en calor ellos, al que tú eres aquí, al que se te apesta la boca, porque ya le dijo él que ha sido algo que lo ha torturado durante semanas, que en esos enfrentamientos, posicionamientos, perdón, como que tienes una mola arruinada o algo así. Imagínate el grado de violencia que hay ya verbal en este programa. Ya hasta sacan a relucir las muelas, que porque Cristina huele muy mal, ¿no? Que Cristina tiene un olor en la boca muy feo, este, y sí, o sea, ¿qué más se dijeron? ¿Qué más se dijeron a Dami y ella? Porque esta es una pelea interminable, es una pelea eterna. Pues fíjate que Cristina básicamente se aventó como un discurso, ¿no? En pro a la mujer, en pro en la comunidad LGBT, entonces ahí estaba que tú has hecho esto y que no me quiero parecer a ti, y a él con los mismos ataques de siempre hacia la mujer, ¿no? Entonces ya en él no es de sorprenderse. Es algo que creo que a la gente ya tiene muy marcado de su personalidad. Oye, pero uno de los posicionamientos más fuertes fue el de Rome con Maripilli, ¿no? Maripilli, que ha sido la traidora, la Judas de la casa de los famosos, que estaba en un equipo, en el grupo Tierra, que todo iba bien. Bueno, no todo, pero porque en sí siempre han tenido agarrones, pero vaya, aún con la familia disfuncional que reflejaban, no se nominaban, pero llegó un momento en el que ella rompe el trato y dice, yo ya voy sola y nomina a Lupillo Rivera, y se enfrenta y les dice cosas espantosas a todos. Y en el caso de Rome, le decía mentirosa, y la evidenció, porque Maripilli Rivera, a lo largo del programa, había dicho que ella conocía a Melaza, fuera del show. Y entonces Rome le dice, a ver, ¿cuándo conociste a Maripilli? Y él le dice, en el hotel. O sea, es decir. Incluso decía que le había regalado ropa a los hijos, a la mujer, y no sé qué, una locura y todo lo que decía. O sea, es un poco mitoma en la Maripilli Rivera, porque de hecho ella acepta que Melaza tiene razón, que no se conocía, y dice, lo conocía a través de mi ex marido, entonces no lo conocías. ¿No? Pero no da risa porque, Rome, mentirosa, mentiras, mentirosa. Y si le pegó fuerte, te digo, ¿por qué? Porque a ella le gustaba a Rome. Bueno, le gusta o le gustaba, no sé. Ajá. Ella, él andaba en plan de cuidador, ¿no? De ya vamos a cuidar aquí a la mamá del grupo, a la señora, pero él sí, ella sí quería otra cosa, ¿no? Ella decía, ay, es que este colágeno, y lo andaba tocando ahí, lo andaba celando, entonces por eso le pegó más. Oh my God, o sea, aquí puede haber una mujer todavía más resentida, ¿no? Es una mujer, podría ser, más resentimiento, porque ella buscaba otra cosa con Rome, y al sentirse humillada de esta manera, porque él la humilla, todo el tiempo le grita mentirosa, mentirosa, mentiras, mentirosa. ¡Guau! No, pues con razón, creo que lloró, ¿no? Sí, sí, lloró. Y lo que más rabia le da es que, imagínate, primero quería como con Lupío, ¿no? ¿Te acuerdas que andaba ahí coqueteando, que así dormía así en ropa interior, y no sé qué, que prácticamente así duerme. Bueno, y ahora después con Rome, y resulta que a los dos hombres quien les atrae es la que está allá atrás, miren, Ariadna. Uy, bueno, o sea, no, no va a soportar mi Maripilli, no va a soportar, que hoy es la que se va, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, están nominados, están nominados Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Cristina, y Maripilli, son los cuatro nominados el día de hoy porque salvaron a la tronca. Ajá, pues fue estrategia, pura estrategia, porque obviamente ya no la toleran en la casa, por esas actitudes que tienen. Y hay algo que sí le voy a dar la razón a ella, y fue cuando pasó el posesionamiento de Geraldine, que le decía, pues eres la única persona con la que he tenido problemas en esta casa. Y ella le dice, no, pero es que esto se fue culpa de Clovis, ¿te acuerdas que te conté? No, que Clovis había hecho la broma, y de ahí surgió la pelea por el queso. Y es lo bonito que yo la voy a defender aquí a ella. O sea, ¿qué broma? ¿Qué broma hicieron? Haz de cuenta que creo que tomaron un queso de Geraldine. Y lo pusieron en la parte de la refri donde están las cosas de tierra. Ah, ok. Mira, el Demasiado dice, Maripilli y Adame son la misma cochinada. Es que, hazme el favor, hazme el favor que a la hora de, porque hacen ahora una dinámica de sinceramiento, ¿no? Entre los nominados. Y ya viene y escoge a Adame, y empiezan casi de que a besarse los pies, de que, ay, tú eres casi que un ángel que ha iluminado por el cielo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, llevas meses en una lucha por él, porque prácticamente él es el líder del otro grupo, ¿no? Y ahora viene a decir todo eso. Ahí, Jessica, dice en la pantalla, Lupillo aceptó que tiene trato con los hijos, que tú das estrategia y hará todo por ganar. ¿Cuáles hijos? Se refiere a Rome, Clovis, Ariadna, la divasa. Ok. Mira, dice Yesenia, si no sale Maripilli es fraude. Y mira que ahorita que mencionan a Lupillo, también el equipo como que estaba enojado, porque a la misma hora del sinceramiento, ya ves que todos, todos se fueron contra ella, ¿no? Todos se posicionaron tras de ella, los del equipo tierra. Y a la hora del sinceramiento, Lupillo tuvo la oportunidad de decirle a su esposa, no lo hizo. Entonces, como que todos dijeron, ¿cómo es esto? O sea, nosotros estamos sacando el pecho por el equipo y él no dice nada. Ahora, ellos no sabían también que, pues, en la cena él sí le dirigió unas palabras, pero no como de repente los influenció a ellos para que hablaran, ¿no? Porque ellos fueron a cortar cabezas ahí. Entonces, él no, él le dice, no, que mira, que te admiro, porque eres una mujer fuerte y que le recuerda a la madre, a la hermana, a la no sé qué. Entonces, sí como que él no le gustó mucho. Y ahora, ya en la mañana, él como para remediar un poco lo que había pasado, les hizo hasta desayuno, les llevó a la cama y todo eso. Ok, que el trato, aquí me dicen que el trato del que habla Lupillo es con sus propios hijos, que fue un trato que hizo con sus hijos para entrar y él ganar. Dice, yo vi a Maritilia aquí en México, en Guerreros, y conflictiva la mujer, además no sabe competir, y esos músculos están de adorno, además, dijo, dice Castiel. Sí, es que sí es conflictiva. De hecho, anoche fue a pelear, ya de cuenta que supuestamente había hecho las clases con Lupillo un poco y ya regresa a la casa y vuelven a pelear, que creo que censuraron esa parte, ahora la van a pasar. Mira, lo siento, pero quien se va es Cristina. Dice, Carla. Sofí López dice, escucha, en Puerto Rico apoya a su gente y Maripili se queda. Pues es válido. La tienen que apoyar. Araceli Pérez dice, Team Adame, Adame ganador, viejón, eres único, le escribe aquí. Dice acá, debería irse Adame, pero como siempre lo defienden. Dice Marta Rodríguez. Acá dicen, se va Cristina. Dice, Lupillo mandó a su team a enfrentar a Maripili mientras él se echó para atrás y no lo hizo. Esa es su estrategia, dice Mercedes Ochoa. Sí, es verdad. Sí, a fin de cuentas, él sabe que en algún momento el juego va a ser individual y yo no creo que él quiera que otro gane. Entonces, sabe cómo mover sus fichas. Ok, y este, mira, yo creo que sí está entre Cristina y Maripili la salida. Vamos a ver qué sucede esta noche en la expulsión en Colombia. A la que expulsaron fue a Natali, ¿verdad? A esta chica que había sido el mayor escándalo de la casa de los famosos de Colombia porque ella entra en una relación, en un matrimonio y cuando está dentro de la casa se involucra con un chico y tiene una relación sentimental. Luego entra la expareja de ella a decirle, pues, me saludas a Nunca Vuelvas, no quiero saber nada de ti, que parece que este chico, por cierto, el ex marido de esta mujer, pues realmente ganó mucha popularidad y ganó muchos contratos gracias a hacerse la víctima. Sí, no, él está como chaquera facturando. Ajá, le está yendo muy bien. Pero entonces, ¿por qué salió Natali? ¿Qué pasó el público? Entonces, ¿la dejó de apoyar? Sí, no, es que de hecho la semana anterior también estuvo nominada y sí leía yo comentarios en las redes sociales, en los que decían, pero ¿cómo que no salió ella? Si Colombia no la quiere y que no sé qué. Pero aquí lo que realmente a mí me llama la atención es que predomina aquí el machismo nuevamente, ¿no? Porque, ajá, castigan a la mujer. No la estoy defendiendo, no estoy justificando lo que ella hizo, pero nuevamente se castiga primero a la mujer antes que al hombre por esa situación. Sí, porque como lo decíamos en su momento aquí en el programa, realmente no sabemos en qué situación de su matrimonio estaba. O sea, aparentemente estaba bien, pero digo aparente porque los famosos viven de tantas apariencias, niegan siempre todo, todo es divino en su casa, todo es hermoso. Entonces, ¿quién te dice que en realidad era un matrimonio ya en ruinas, era un matrimonio a punto de colapsar, a punto de terminar? Ella encuentra una salida o una persona que le motiva para salirse de esa relación. Y eso es lo que no sabemos. Es una de las tantas posibilidades que existen. Pero claro, la sociedad sigue castigando a la mujer porque es lo que todo mundo cree que es bien visto, ¿no? Y le pasó una vez más ahora en este reality de la Casa de los Famosos de Colombia. Pero mira, se despidió con un tremendo besote. Ahí le dijo, sé feliz, ha ido todo bien por nosotros y allá te espero. Ok, muy bien. Oye, tenemos encuesta. ¿Me puedes decir, por favor, la encuesta o la busco yo? Si me haces el favor porque no tengo por lo que te conté. Déjamelo busco, espérame. A ver, déjame buscar la encuesta para ver qué respondieron. A ver, déjame nomás debajo al volumen. Ahí está. Ay, aguántenme tantito. Me choca porque ya saben que me gusta estarlos leyendo ahí. Estoy bien curioso. Mira, la pregunta es, ¿crees que Maripilli saldrá hoy de la Casa de los Famosos? El 77% dice que sí y el 23% dice que no. Van 2.700 votos. Entonces, la gente cree que hoy se va Maripilli. ¿Y tú qué crees? Así honestamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí se va Maripilli hoy. Sí, el público que apoya a Tierra es muy fuerte y sí se ponen las pilas para hacer estrategia y votar a su conveniencia. Ay, ya me va a votar las cosas. En esta temporada han estado muy organizados. Yo los siento muy organizados a los del fandom. Siento que sí han sabido cómo poder sacar a los habitantes que deben de sacar, ¿no? Y el fandom ha estado como muy listo. Entonces, yo siento que Maripilli Rivera sale esta noche de la Casa de los Famosos. Ya la estaremos comentando mañana, pero yo creo que sí. Ahora, fíjate, en este momento el chisme no va a parar, no nos vamos a detener. Hay un reclamo de Pati Chapoy a Maxine Goodside y muchas cosas más. Les dejamos el cuadrito aquí y los de Facebook vuelvan a entrar y nos vemos en cuestión de segundos. ¿Te parece? Claro que sí. Vámonos. Gracias.